Bueno amigos, amigos, amigas, estamos aquí, estoy con otro video más, andamos aquí con otro video más, aquí ando en este lago, en un lago que es medio peligroso, yo creo que aquí solamente puedo llegar hasta acá, no puedo llegar más lejos, hasta aquí solamente puedo llegar aquí, creo que hay personas que luego vienen por aquí, echarse cerveza porque hay envases, y pues, ahí está un hoyo, yo creo que para acá ya no puedo llegar más lejos, y eso es lo más lejos que hay por aquí, no puedo ir más lejos, aquí ya, déjenme chequear, yo no sé, déjenme chequear a ver si puedo caminar por aquí, si puedo caminar por aquí, ahí voy, vamos de aquí, si hay, hay pescados, creo yo, no sé qué hay ahí, voy mirando aquí, a ver, más que tengo que tener cuidado, como les digo, puede haber animales por aquí, pues que haya culebras, estoy tratando de, de aquí de ir, espacios, todo esto, voy aquí toda la orilla de, de este, de este, ¿cómo se llama?, de este lago, laguna, no sé cómo le dicen ustedes, miren, aquí está un hongo, ahí está un hongo, no sé si se come ese hongo, está súper bonito por aquí, aquí, yo no había venido por acá, y ahorita me di, pero, no me quiero, acercarme un poco más al agua, porque, voy a ver un, voy a ver un lagarto, un cocodrilo, y para que quieren que nos, nos, nos deleite, nos deleite, nos deleite, ahí, que nos coma, y por eso es que no quiero acercarme mucho, este es un lago bonito, hermoso, pero lo que pasa es que aquí, en este lago no se baña, no se baña, no se puede meter la gente, solamente, es un lago de que, como de lujo, yo creo, algo así, porque, miren, te voy a acercar la cámara, ahí hay unas personas, a ver si lo acercan, ahí están pescando, voy a contestar, mis amigos, ahorita cuídense mucho, y los voy a dejar con este video, los voy a dejar con este video, amigos y amigas, pues cuídense mucho, hasta el próximo video.